¡Suscríbete al canal! No lo mencionas, estamos en... Estamos en esto juntos Vale, eh... ¿Qué progresión tenemos? ¿Qué es otra cosa que queríais ver y no pude mostrar? Bueno, no os mostré Las progresiones, un capibara, ¿no? Quiero hacerte sentir orgulloso Maravilloso, mi querida asesina Ay, por Dios Perdón ¡Eh, cociname! No ¿Qué es esto? Olun Qué guapa, ¿no? Vale, supongo que interacciono con ellos Los diálogos y demás Y voy desarrollando la amistad o algo así Me encanta el doblaje que tienen Tienen un doblaje muy carismático ¿Qué pasa si me caigo? Sí, dame dinero o algo Bobo Eh... No veo ningún tipo de progresión Player 2 Vale, aquí hay alguien más Cali No hay nada que pueda hacer ¿Qué pasa, cracker? Posiblemente sean personajes estos Que sí, lo que queráis ¡Hola, Zim, Zim! ¡Zim, Zim! ¡Qué linda! Vale Mmm... ¿Qué sucede arriba? No hay nada Pues chicos, parece que no hay ningún tipo de progresión ¿Por ahora? Pues nada, vamos a hacer una run, ¿vale? A ver hasta dónde llegamos Hagamos una run larga, ¿vale? Larga Hasta dónde lleguemos A Tauro me los murfeo Y luego ya veremos quién... Quienes quedan 20% más de daño en hit Papito ¡Qué guapo, coño! Me gusta ese ataque Eh... Lo que tú quieras Vámonos Ok Dificultad 1 Me da 3 llaves Gambit ¿Esto qué era? ¿Un hechizo el gambit? Ya no me acuerdo, ¿eh? Voy a darme las 3 llaves Por si encontraremos cofres Casi no me acuerdo de nada Lo jugué la semana pasada, tío Y ya no me acuerdo de nada Vale ¡Eh! Me gusta mucho ese dash Bien Está muy guapo el combate, ¿eh? Es que es muy fluido Muy cómodo, tío Thank you Vale, seguimos Esto era un hechizo, ¿no? Hechizo Esto era, pues Recompensas de dinero Eh... Vengo hechizo, va Que los hechizos base Los darditos esos Son un poco pochos ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí ¡Pum! Estoy utilizando mucho más El... Mierda La mierda no Los hechizos, ¿vale? Thank you ¿No está? Ah, vale Venga, tontito ¿No ha muerto? Diría que sí, ¿no? Incrementar la vida máxima en 35 El daño en 5 Y lo hacía ataque en... Ah, me llevo esto, tío Más daño Y supongo que los demás bosses Tendrán también su bioma, ¿no? Particular Lo que... ¿La experiencia para qué es, tío? Thank you 40% de probabilidades de aplicar 2 de pacificación Dase 10% más de daño en hit Tiene muchas cosas, ¿no? 40% de probabilidades de aplicar 2 vulnerabilidades Joder, pero bueno ¿Qué pedazo de hechizo me ha dado, coño? Me han dado pedazo de hechizo, ¿no? Tremendo Y es un shuriken ¡Eh! El bar de Andrómeda Aquí nos daban... Vida, daño, etc ¿Qué juego tan bonito? ¿Qué es este lugar? ¿Cómo que es este lugar? Si has estado aquí, boba Eh... Daño en 5 Daño en 5... ¡Uf! ¡No tengo estrellas! ¡No me lo puedo llevar! ¿Por qué? ¿Pero cómo consigo las estrellas esas, tío? Tengo solo 2 Ah, puede ser que te la den cada vez que limpias una habitación Entonces no tendría que haber venido aquí ¿No? Mierda Pues pierdo 5% de daño aumentado Vale, no tenía que haber venido tan pronto aquí, ¿no? ¡Ah! ¡Me han dado 4 estrellas ahora! ¡Ah, no, no, no! Las estrellas son las estrellas de dificultad Vale, 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 vale Lo entiendo ¿Qué es eso? ¿Esto es un ascensor? ¿Simplemente es eso, un ascensor? Duro, ¿eh? El enemigo ese Bueno Lo he jugado un poco de culo Lo sé Voy a curarme Vale, las estrellas son las estrellas de dificultad Ok Conviene entonces Tres estrellas Aquí no te dan nada Aquí te dan dos Ya lo entiendo En serio, ¿de dónde salen las estrellas? Así que simplemente soy gilipollas Y no me he enterado No más mana ¡Uh! Me ha dado Ah, me ha dado Lleva para ir a dos ya te he metido Toma dos ya, ¿sabes? I need mana Bien Vale, vámonos Eh... ¿Esto qué era? Gambit Aquí Claro, mientras más estrellas El desafío es mayor Pero la recompensa también Que son las estrellitas Que te permiten comprar cosas No me hagan a ¡Uh! Coño Que tanquean, ¿no? Los babuinos estos Madre, que os parió Coño Toca suelo Anda Epa Relájate, ¿no? Ah ¿Está ahí por aquí abajo? Ah ¡Secretito! ¡Qué guapo! ¡Qué rico! ¡Wow! ¿Cómo me puedo haber comido eso? Soy malísimo, tío Vale Eh... Common Gambit 10% más de daño en hit Eh... Aquí Sí 5 estrellas Pedre run ¿Qué había aquí, gente? ¿Qué había en este sitio? No me acuerdo que había aquí, ¿eh? ¿Esto es el mercader? Sí, ¿no? Pero me vendía simplemente hechizos No me vendía mejora de daño Y nada de eso Vale, me vendía mierda Lo que me vendía en el bobo este Si el enemigo es élite o superior Añade 3 stacks De un efecto al azar Esto es bueno, en verdad Esto es bastante bueno Esto es bastante bueno, ¿eh? Pero se lo vamos a poner Supongo que a uno de estos Que están vacíos A este, por ejemplo Resetear el altar Bla, bla ¿Puedo hablar contigo, por favor? Bobo, eres un bobo ¿Alguien sabe cómo se activa este tío? Bueno Pabos Feeder ¿Qué era la pluma esta? Vamos a ver qué era la pluma La pluma no recuerdo, ¿eh? Igual eso es progresión con esa pluma Pero creo ¿Sabéis por qué no hemos podido hacer nada de progresión? Creo Porque no he muerto O sea, yo la ruma anterior Me salí ¿Os acordáis? Joder Ese ataque siempre me da Porque nunca esquivo Soy imbécil O sea, yo Auras altas Enemigos con poison Have a chance to spread it ¿Cómo? ¿Enemigos con poison? Ah, vale A los enemigos que envenenen Tiene una probabilidad de que se expanda Pero claro No tengo como envenenar Sal de aquí Uff Ay, 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 ay No me gusta pelear ahí Cuidado Eh, hasta luego Hasta luego Hasta luego Estás en medio de una cosa de esa Daño Ataque speed Full daño a mis panas Incrementa el hechizo Ah, vale Es verdad Los hechizos también te han puesto más de daño Pero qué hechizo Es la pregunta Este, ¿no? Vale Seis estrellas Ganó quarts Bueno Bueno Tengo un montón de estrellas Y no puedo utilizarlas Porque ya fui a donde Andromeda Cuidado Hermano Me hace polvo la planta esa Me destruye esa planta Y no puedo curarme Me podéis dar ahora Gracias Joder Joder Puedo, puedo utilizar una habilidad Por favor Vale Joder No me están dejando atacar Los bobos estos Ah, curación Gracias Un cristalito más Joder Bien Bien Vale Daño en 5% Vida máxima La mejor defensa Es una buena ofensiva Si lo dice ella No lo digo yo, eh Lo dice ella Pluma Vamos aquí Que solo 4 estrellas La mejor defensa Es un buen ataque Pero si no llego bien curado A Tauro Voy a palmar Me están haciendo polvo ¿Cómo, cómo, cómo? Vengo de fragmento ¿Amenazas? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Ay, gracias Bien Que rica Sakura ¡Dios! No sé qué es lo que salto Salto como un logro ¿Habéis visto? Pues son ataques Añade venir los ataques Así que he tenido que dejar La otra aura No importa Oh, y un arbolito de vida Qué rico, papá Otro arbolito Oh, sí señor Vale, ¿qué chizo le vamos a dar? ¿Volverá a subir? No La estrella Venga, la estrella Vos run Hemos llegado rápido esta vez Ya me conozco un poquito mejor el juego Supongo que este vos Estauro otra vez Vale Estauro Igual es otro, eh Estauro, ¿no? Es guapo Te voy a explicar, hombre Que sigue, que sigue Ah, sus gilipollas Son muy lentos los ataques, tío Oh, me he dado Mierda Mierda ¡Ah! Qué malo he jugado, tío O sea Le he matado En mi primera run A la primera Y ahora me han pudo reventar Pero bueno Podemos ver progresión, eh Vamos Podemos ver progresión A ver Vale Algo nuevo está disponible en el jardín Mejoras Hechizos Mierda Mierda, tío Cómo me he muerto tan fácilmente Pero si la Joder La otra vez me lo hice la primera, chaval Bueno Estoy que sé Soy un poco imbécil No pasa nada Así que a Tauro hay que pegarle un poquito Dogear Pegarle un poquito Dogear Porque si te emocionas Y empiezas a encadenarle golpes Te revienta la cara Vale, a ver Impresivo Uy, una recompensa Me han dado No sé qué Piezas de sol Vale Me hará más fuerte ¿Veis? Esto no lo hicimos antes Porque la última vez Yo le voy a salir Y dije Bueno, podré continuar la run Pero no Si la vas a salir Es como si abandonaras Y no cuenta Como que te lo has pasado Vale, nadie me quiere hablar Solo esta persona Challenge Compli Puedes usar mis plantas A ver Oh Esto Oh, la progresión Incrementa la vida Máxima 20 puntos Dice Recompensa extra Disponible en la primera habitación De cada mundo Más poder Más slots De auras Claro Es que yo tenía Un solo slot de aura Tenía El que envenenó a los enemigos Al pegarles Y luego dejé atrás El de que el veneno se propaga ¿Sabes? Pues solo puedes coger uno Pues me voy a llevar esto Un slot más Vamos a darle Ah, mira Uh, están dos bloqueados Vale, hay que irlo desbloqueando Incrementar la vida máxima Recompensa extra Vida máxima Vida máxima Ahora tenemos 260 de vida máxima Estoy grabando Estoy grabando y tengo audio Bien Maravilloso, ¿no? ¿Y tú? Ah, que tengo que volver a hablar con ella ¿Por qué? Que mereces en paz, coño Ah, hablar, vale Hey, just notice you've killed a lot of foes out there It's so much quieter than before Thank you My friends outside have seen your face often Respect That is a treat Vale ¿Tú tienes cosas que contarme? Octavio Vale, me caeré aquí hasta que me sienta preparado Algo se ha dicho Aquí no sé qué hay, eh Si es que hay algo Dice, no soy un luchador como tú Pero tengo mis propias armas Las verás pronto Qué guapo Y puedo cambiar de personaje ¿Eh? ¡Hostias! ¡Qué chulo! Nah Pero voy a ir con ella por ahora, eh Voy a jugar más con ella Voy a jugar, ¿no? Hacer otra run ¿Por qué tarda tanto cambiar el personaje? ¿Qué sentido tiene? ¿Se ha roto o qué? Tiene algo más que contarme, el tonto Bueno Fatal dash Esto es lo de... Vale La recompensa, claro La recompensa que hemos ganado Eh... Llaves Yo creo que lo primero va a ser llaves Sí, me llevo llaves primero Por si consigo cofres Y ya sé que no debo ir A lo de Andrómeda tan pronto Vale Pa, 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 pa Tontito Ahí va Qué mal lo he hecho Eh... Cuarzo No debo ir a la casa de Andrómeda tan pronto Hay que ir mucho después Porque además te vende dos bebidas ¿Sabes? Y si tienes suficiente cristal Cristal Si tienes suficiente... Killing, vale Estrellitas Me imagino que podrás comprarlo todo, ¿no? 17 ¡Tus muertos, pisaos! Vale No ¡Le he cagado! Pensé que era una... Pensé que era una fase de mejora Y no la casa de Andrómeda Soy imbécil Soy otra vez imbécil Soy gilipollas Soy gilipollas Pero increíble Pensé que era un mapa normal Pero que la recompensa era una mejora Eh, cristales Me los dejo atrás Arbolito Nice He tirado eso mal Genial Vamos a ver Me acaban de reventar esos tontitos Eres malísimo ¿Por qué tengo que pelear en un árbol de estos, tío? Vale No Me – ¿Tenemos más de mana? Magma Comets Y de nivel 1 Vale, 3 estrellas Esas son 4 Ah, que rabia, soy tondo Posiblemente no me vuelva a salir Los andrómedas, ¿verdad? Los cometas, que guapo Estoy fuera de mana Pero bueno Me está jodiendo Este tonto De verdad, los enemigos aéreos Me dan dolor de cabeza, ¿eh? En todos los videojuegos Bien Y nos curamos entero, coño Que he jugado fatal esta ronda Vale, quarts He jugado fatal este mapa Fatal, fatal, fatal Quita muchísimo, ¿eh? Los cometas de fuego Están cojonudos Arbolito No tiene que haberlo cogido Tiene que haber esperado limpiarle el piso Por si lo necesitaba ¿Sabes? Guarra ¿Ves? Ahora el arbolito me habría venido bien Uf, el cristal de maná Pega un montón El cristal de maná, perdón El cristal de magma Creo que hay algo, ¿eh? Vale, arbolito Nice Pluma Pluma, está claro Y nos mejoramos el magma ¡Qué juegazo! ¿No, chavales? Le auguro a este juego Un gran futuro ¡Qué rico! ¡Qué rico! He tirado mal la planta Pude haberla aprovechado mucho mejor ¡Añade quemadura a mis ataques ¡Sí, señor! Tengo una curación lista, ¿eh? ¿Cuánto quita la quemadura? ¿Cuánto quita la quemadura? Quita bastante, ¿no? Por lo que veo Tengo una curación lista, ¿eh? Tengo una curación de poder Level 2 Los cometas Nice Eh... Quartz Me está encantando este juego Me está mulando muchísimo, tío ¿Cuánto les quita? 65 No veo que les haga daño Hay un cristal ahí abajo Vale, entiendo que el daño se aplica Bueno, se les va cargando Como una barrita arriba, ¿eh? ¿Lo veis? ¿Será que cuando se carga entera Reciben daño? A ver Voy a pegar full básicos Vale, cuando se carga entera Como que explotan, ¿sabes? Es lo que me acabo de entender Tío, tengo una curación entera Pero no quiero utilizarla Uh, una llave Un arbolito estaría guapo Mmm... Es que estoy poniendo cristales, ¿eh? A ver, cuidado Estoy poniendo cristales, tío Voy a utilizarlo ya Para volver a cargarlo Voy a ir aquí Comprar algún hechizo Mejoras de hechizos Etcétera, etcétera Estoy grabando, tengo que... ¿Esto qué es? Shattering Stars Congela Un tornado Electrificar Ah, ya... Uh Desbloquear un... Vale Voy a llevarme esto El Shattering Stars Nos vamos a quitar Unos cuchillos Nos llevamos el ciclón también Vale Por probarlo, ¿sabes? Nos quitamos ya los cuchillitos Que los cuchillos no son malos realmente 40% de probabilidad de aplicar Electrificar Me lo llevo también Me lo llevo todo, tío Y... Al Fatal Dash No, al Magma Electrificar al Magma ¿Sabes? Puedo romper estas cosas, ¿no? Mira, Hold Preview Spell Sub... Vale Vale Vámonos Eh, no está el... El calamar este ¿Cómo se llama? Lo que sea No está ahora Vale Gambit Quiet Run Ah, esto era para curarse Es verdad Gambit O llaves Prefiero esto Una mejora de hechizo, tío Y a ver si me da tiempo a cargar Eh, que guapo el ciclón, eh No more mana O sea, creo que los hechizos que tengo Son un poco caros Uf, el ciclón ¡Pega que! ¡Dios! ¡Pega que flipas el ciclón! ¡Toma! ¡Lo que pega el ciclón, eh! Ábreme ¡Ah! No tengo llaves Mierda, tío No tengo llaves Tengo dos Solo tengo dos 75% de probabilidad de aplicar dos pacificación Eso yo creo que al tornado le quedaría de puta madre, eh Escucha, no puedo abrirlo ni con una Tiene que ser tres llaves obligatoriamente Es que me pone una llave No, me pide tres Falta una llave, tío Posiblemente habría sido un cofre de estos de poder, ¿sabes? Vale, vamos hacia Tauro otra vez Estoy a tope de vida Voy fuerte Tengo mucha más vida que antes Buenos hechizos Tengo cuatro cristales Así que siempre son los mismos boss en el mismo orden Un poquito a los Wizards Legends, ¿no? Que te calles, hombre Que eres un gilipollas I'm out of mana No more mana Este ataque me hace polvo siempre No, me quemo Este ataque me cuesta horrores gollearlo, tío Nah, tío ¿Por qué? ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Esto es todo! ¡Esto es un golpe! Tío, la última vez me lo hice a la primera He desbloqueado algo Vale, he desbloqueado un montón de cosas Yo dije, nada, me lo hago, es fácil ¿Por qué me cuesta tanto? Vale, una nueva mejora para ella y nuevos hechizos para él Vale ¿Por qué me cuesta tanto matar a este pavo si la otra vez me lo hice a la primera? Es que soy muy ansias Soy muy ansias e intento pegar más de lo que debo Y me acabo comiendo, pues, una buena olla, ¿no? Joder, quiero ver más, quiero ver más voces Este tío, hasta que no lo perfecciones Sí que pega un montón el cabrón, ¿eh? Mid Poetic Peddler ¿Quién es ese? ¡Eh! ¿No puedo hablar con ella? Todavía no ¿Qué es esto, coño? Ah, las habilidades desbloqueado Vale Entonces sí que es un personaje ella Mírala, es un personaje ella Cascada con gracia, no sé qué Vale Mira, con ella tengo Ah, mira, tengo estas habilidades desbloqueadas El Metal Star El Fatal Dash Los cuchillos etéreos El Doppelganger Y hemos desbloqueado Bueno, podemos desbloquear El tornado ¡Qué guapo! Empieza a girar así Y la bomba tóxica ¡Wow! Cuestan Bueno, cuestan como 50 cada uno Bueno, pues se lo voy a dar Lo desbloqueamos Supongo que ahora podrá aparecer Este... Este hechizo, ¿no? Y la bomba tóxica Ahora podremos conseguir estos hechizos seguramente ¿Y esto? Mira, y con él tenemos estas cuatro habilidades Y estas aquí Vale ¿Y esto? Utility, no sé qué ¡Ah, vale! Ok, la vulnerabilidad La pacificación Eh... Aplica lo del target El daño extra Boost de ataque Orbe de teleportación Escudo, barrera, no sé qué Bla, bla, bla Thunder, no sé qué Otros hechizos Magic Cyclone Vale, habilidades que no hemos conseguido todavía Magias que no hemos conseguido Mira, esta sí El magma comet Ta, 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 ta Vale ¡Qué guapo, ¿no? He hecho un nuevo descubrimiento A ver Astral Trees ¿Qué es esto? Añade beneficios que pueden ser encontrados en cada mundo A tope No sé lo que es Bonus Que pueden ser encontrados en cada mundo En el mundo 1 y en el mundo 2 Puede ser Buah, qué juegazo Mi pana Vale, aún no puedo utilizar a estos tíos Y me imagino que cuanto más avance Seguramente si mato al segundo boss O al primero Desbloquea a este tío ¿Sabes? Porque no me ha contado la muerte de Tauro ¿Sabes? Vale, ¿puedo hablar con más gente? Tengo fe en ti ¿Qué pasa si me caigo, gente? No pasa nada Vale, pues tocaría empezar una nueva rune, ¿no? Ay, qué juegazo, tú Qué juegazo Qué vicio Espero que os haya gustado Ha estado impresionante En la siguiente run Probamos un personaje nuevo Y... Quiero matar a Tauro, tío Es que la otra vez le maté a la primera Y ahora no para de matarme el cabronazo Me confío, me confío En fin, espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Dejad un like Así Que ayuda mucho y no cuesta nada Nos vemos, chao ¡Suscríbete al canal!